El guardameta beliceño Chen Orio sigue esperando resolver su situación contractual con Maratón. Como lo dije, solo dieron la noticia, pero nadie a mí me ha dado algo por escrito. Yo igual tengo seis meses más de contrato con ellos. Esos seis meses no se los estoy cobrando. Lo único que estoy cobrando es lo que me deben, que es del torneo pasado. Y parece que hasta para eso hay problemas. Entonces esperemos de que el día de hoy podamos llegar a un acuerdo y que me pueda ir tranquilamente. La verdad, ni Manolo, ni Rowling, nadie me ha podido dar una razón, un porqué, si es por bajo rendimiento, algo así. Nadie, o si es por feo, lo que sea, nadie. El beliceño tiene una oferta del Xuchitepeque de Guatemala. Sí, una oferta concreta, pero hasta que no haya nada firmado, igual a Maratón solo hicieron la noticia pública. Hasta el día de hoy no me ha llegado nada en escrito. Por eso la semana pasada me presenté a todos los entrenamientos y esperando que por lo menos, así como lo dijeron por los medios, que me pueden dar algo por escrito para poder yo estar más tranquilo y poder buscar equipo. Chen Orio revela algunos momentos difíciles que vivió en Maratón. Di todo en Maratón. Ahora trabajar bajo esas circunstancias de que nos deben casi todo un torneo, que nos deben 3, 4 meses, de que no hay agua en la sede para bañarse y todo, siento un poquito difícil.